Hola que pasa chicos, yo soy Mandi, hoy les voy a estar enseñando como pueden conseguir esta máscara de ciervo totalmente gratis Y bueno, la máscara solo tiene 1000 copias y se va a poder conseguir una experiencia de click por un UGC Y bueno, una vez estemos dentro de la experiencia, la manera en conseguir este item es haciendo click obviamente Cada click te va a ir contando en la tabla, como podrán ver hay gente que tiene 200.000, 1000 y bueno, muchos click verdad Entonces si nos venimos donde dice UGC, que es donde vamos a reclamar el item Vamos a necesitar 300.000 click para poder conseguir al alce Y bueno, como conseguimos más click, pues bueno, vamos a tener la opción de dar click Pueden usar autoclick para que ustedes no necesiten que comprar ningún click Y bueno, tenemos la opción de dar clicks, verdad, eso es normal También tenemos la ruleta, que como podrán ver te dan cada 15 minutos un giro Y bueno, en la ruleta como podrán ver te dan 1000, 50, 100, 175 Luego tenemos el server boost, cuando este llegue a los 100.000, creo que el multiplicador de clicks va a incrementar No estoy seguro porque yo nunca he llegado Y bueno, creo que no existe actualmente ninguna forma para poder incrementar tus clicks Bueno, no hay ni siquiera pets porque como podrán ver aún no están disponibles Así que la manera en la que ustedes pueden conseguir estas cositas de por aquí es haciendo click Tenemos el lobby, pero no estoy seguro si este te da puntos Así que me voy a venir un lobby a ver si nos da puntos Y nope, no nos da puntos Simplemente un lobby para estar, realmente esto no nos ayuda en nada Y bueno, prácticamente eso sería todo En el shop lo único que vamos a hacer es encontrar paces Pero nada que nos pueda ayudar Así que la única manera en la que ustedes pueden conseguir el item es haciendo click No sé si valga totalmente la pena Así que muchachos, espero les haya gustado este video Y creo que eso sería todo Chau chau